Es muy buena esa. Y lo que muestra es cómo el rol nos define un poco la manera de actuar o no y cómo se va dando ese desarrollo de película en cuanto a lo conductual, a lo cognitivo y a ese experimento que tiene mucho de psicológico y que nos va a dejar pensar cómo juega la personalidad de cada uno según donde estemos. Y entonces vos estás estudiando psicología, decís Uy, pero estos contenidos como que no los puedo aplicar, son bastante vagos. Y ves esa película y decís Ah, mirá vos. Ah, o sea que esto... Y empezás a asociar. Lo que estoy estudiando tiene que ver con esto. Tengo muchas películas de psicología que vamos a...